Gracias, muchas gracias por su presencia. De verdad que no dejo nada para hacer a dos. O sea, el lunes nos vemos y nos vamos. Bueno, quiero agradecer a mi familia del Pilar Fundamental para que uno pueda hacer esta locura. Gracias a los compañeros de fórmula, a la gente que tuvimos al lado también. Viste que no era una tesis, sino el pueblo de religión. Gracias a las ex secretarías, ex secretarios. Gracias a los nuevos secretarios. Gracias a la gente de la comuna, a los empleados. Empleados administrativos y empleados que tenemos sufriendo en la calle todos los días. Y si no fuera por ellos, estaríamos peor. Gracias a Dios estamos bien. Hay muchas cosas que prometimos en campaña y que lo vamos a cumplir. Sobre todo, tema agua, salud, seguridad. Ya tenemos, venimos hace un mes, trabajando dos meses, trabajando, gestionando cosas. Y cuando vamos, esto no es de un día para el otro, pero van a tener sus frutos y lo van a poder ver y aprovechar. Simplemente decirles que nos acompañen, que nos acompañen, que tenemos un grupo muy bueno. No, ningún jugador, ningún jugador es tan bueno, sino un equipo. ¿Sí? Todo un equipo. Y el equipo lo tenemos. Gente que va a estar en el gobierno, la secretaria, y gente que colabora de África. Que me gusta la joda la que tenemos. Son los que están en la parte, digamos, de fiesta. La comisión de fiesta va a un lado. Así que bueno, quiero agradecerles todo. Y van a ver, vamos a continuar con lo que hizo Adolfo y mejorar lo que hizo. Y vamos a hacer más cosas todavía. Lo primero que voy a decir, que después se lo voy a comunicar a todo el pueblo. El año que viene el festival en Bamba no se va a realizar. Por cuestiones económicas. Yo prefiero invertir ese dinero en cambiar los vehículos, aumento de sueldo de los empleados, arreglo de calle, invertir las cosas que nos hacen falta del pueblo. Igual que la escuela de verano, también tenemos que evitar esos gastos, por lo menos, en este tiempo. En primer año. Si vienen años duros. Pero tenemos que poner el pecho en las ganas y seguir para adelante. Y gestionar, gestionar y gestionar. Y eso es lo que vamos a hacer. Le agradezco la presencia. Soy de muy poco hablar. Digo lo que pienso. Gracias a todos. Y bueno, les invito a compartir un... Yo estoy en el que era un ocho de orillas. Así que muchas gracias por venir. Y estoy en disposición de ustedes. Puerta de la comuna, sala de alta. Pregunten por mí y por Laura. Vamos a estar ahí. Y quien quiera pagar el impuesto que sea libre. Por mí no. No, no, ya va. Bueno, simplemente eso. Gracias. ¡Bravo, bravo! Gracias.